Vamos a comenzar con el equipo de las chicas, vamos a ver Chicas, a por ellos Oe, a por ellos Oe, a por ellos Oe, es que miren las chicas que están aquí Vamos a ver, vamos a ver esos chicos Chicos, a por ellas Oe, a por ellas Oe, a por ellas Oe, a por ellas Sepárate un poco que me revientan las cajas Punto y miren punto Para que guima de las chicas Es que tenías demasiada ayuda, tenías demasiada ayuda con el torrente de voz del amigo Vamos a ver, chicas Campana sobre campana Y sobre campana una A su mañana me entraña De la salida en la cura Verás, campana, te verás Que los arregles tocan que me van a caer Como los arregles tocan son un poco más fuertes van a ganar las chicas Pero mira como beben No peces en el río Pero mira como beben Porque la tuya es nacido Beben y beben y vuelven a beber No peces en el río Porque la tuya es nacido Punto y miren y punto para el equipo de... De los chicos Vamos a ver, chicas A ver si saltamos un poco Y saltamos un poquito Venga, saltando, 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 saltando Un elefante A ver, dos elefantes saltando Venga, arriba A ver, dos elefantes se van a hacer agua Sobre la tela de una araña Como veía, pero se caría Fue la raya para hacer el agua A ver, chicos, chicos Una alemana Me da que te haga Como veía, pero se caría Como veía, pero se caría Sobre la raya para hacer el agua Chicos, una alemana no te la meneaba Era una tela de araña Mucho cargo, mucho cargo, es Mucho cargo, mucho cargo, es Mucho cargo, mucho cargo, es Muchas gracias Diez años, diez años trabajando para vosotros Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado No quiero hablar de un mendigo No quiero hablar de un parado No quiero hablar, pero abro y intento estar ya cansado Siempre buenas y intentes Así de entregar A la cabeza, gente, como canta ¡Arriba! No quiero hablar de la luna Si se nos estamos preparados No quiero hablar de la luna Si se nos estamos preparados No quiero hablar de la luna Si se nos estamos preparados A ver, nada más, madra más No quiero hablar de la luna Si se nos estás preparados No quiero hablar de la luna Si no estamos preparados A ver, una vez más, una vez más Quiero tener tu presencia Que lo sientes a mi lado Quiero que te des la espalda Quiero que te des la espalda Hay que tomarse en serio Bastante palabra Busquemos remedio Vamos a tener el camino Quiero tener tu presencia Ambición y coraje Quiero tener tu presencia Sin pensar en el viaje Y en su destino Quiero tener tu presencia Que lo sientes a mi lado Quiero que te des la luz Si no estamos preparados Quiero tener tu presencia Que se matamos Muchas gracias, compañeros Muchas gracias Gracias ¡Adiós! 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 ¡Me canto todo por la gente en el que es una ola de Dios! ¡Me canto todo por la gente en el que es una ola de Dios!